Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daré Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano mano así compa Luis compa Daré Fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Y así suena su compa Luis L Jálese lo que es patónico para ver Fierro colorado De porro corrido bélico viejillo Tomás Desprecios son muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro Me despreciaron Qué culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes Y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien ajuareado Cuento con muy buen raspando Cartoncino y maloense Puro chapo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso De porro De porro De porro De porro Y aquí ando bien ajuareado Lo he tenido Haciendo negocios Haciendo negocios Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola Y aquí seguimos en la alabar Dos veces perdí mi tierra Y aquí el nano se la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento colmo y buen respaldo Cartel sin aloense puro chapón Y pronto andaremos en el rancho Patrullándose en descanso Y aquí ando bien agujero Y aquí ando bien agujero Y aquí ando bien agujero